La Asociación Fotográfica del Sur a Sur organiza por cuarto año consecutivo la actividad por una foto en la calle con la colaboración de la Delegación de Cultura del Ayuntamiento. La cita es en la Plaza Alta este sábado a partir de las 11 de la mañana y se enmarca dentro del programa de actividades de la Feria del Libro y coincidiendo con las actividades organizadas con motivo de la celebración del Día de los Museos. La participación está abierta de modo gratuito a toda persona que quiera mostrar hasta un máximo de tres fotos. Para ello solo es necesario inscribirse. El proyecto además de ser una fiesta colectiva de la fotografía en la que compartir y aprender de los demás participantes nació con la vocación de propiciar un debate sobre el concepto del arte y con la intención de acercarlo a la sociedad sacándolo de los espacios habitualmente reservados a la cultura de manera que permite a cualquier persona mostrar su trabajo se dedique profesionalmente o no a la fotografía.